En las últimas horas, Tamaulipas ha vivido varios episodios de violencia. Esta tarde, en Nuevo Laredo, en un evento donde el alcalde Enrique Rivas inauguraba un mural urbano, se escucharon detonaciones y se desató el pánico. Ahí, inmediatamente, se coloca esta bonita chamarra. ¡Aquí le ha tirado! ¡Tamid, traje el piso! ¡Tamid, piso todos! ¡Piso todos! ¡Ahí hay tranquilos! En un momento, la inauguración de un mural urbano en el Parque Silao de Nuevo Laredo se convirtió en llantos e incertidumbre entre los 150 asistentes al acto. ¿Le pegaron a alguien? ¡Por favor, abajo! ¿Dónde está? El alcalde Enrique Rivas Cuellar fue sacado de inmediato del lugar. ¡Abajo! ¡No se levante! ¡No se levante! Los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la tarde en el Parque Silao, cerca de la colonia Las Torres, un sector donde continuamente se registran enfrentamientos. En Twitter, la vocería de seguridad Tamaulipas confirmó que hubo detonaciones en la colonia cercana al sitio donde se realizaba el evento, pero que el ataque no iba dirigido a los asistentes ni al alcalde, y por seguridad se pidió a los invitados que se resguardaran. Gracias a los trabajos y la realización de las operaciones que ha venido haciendo la Marina Armada de México, se logró detectar ahí un vehículo que se echó a corrida y se generó ahí una tensión, caos, pánico, confusión. Nuevo Laredo es mucho más que este tipo de situaciones. Seguimos hacia arriba y estamos de pie. Gracias. Y hay que recordar que fue a Nuevo Laredo justamente donde la federación, siendo presidente Vicente Fox, estamos hablando del 2005. Entonces Fox envió por primera vez refuerzos federales para contener una situación de violencia, la situación de violencia que se vivía ahí justamente en Nuevo Laredo, sin éxito a largo plazo como es. Evidente, es decir, 2005, estamos hablando de 2018, son 13 años que lleva viviendo a veces más grave, a veces menos grave, pero no, Nuevo Laredo, este tipo de situaciones.